Música Reportándose de Maracay y Félix Yo voy a ser uno de estos 10 agentes Este carro es para mí, yo voy a estar en la movida fiesta Me estoy acercando a pie viejo, al patio de hoy, todos los días Pero si cansado está caminando Si me toquen para algún lado, toquenme dos horas antes Para poder llegar, llegar sudado, cansado, obstinado Viejo, que más gente da eso Nada buena ni nada, viejo Entonces que hacia tu universidad Llega hasta el terminal, pero por la otra universidad Seguire por fuera Seguire para dos bolívares para ir Dos bolívares de vuelta, son cuatro bolívares al día A la semana cuanto es Saca la cuenta, papá Estoy cansado de esto Veamos con ella Para ver que la hiciste Viejo, aquí estamos en todo viejo Ponme lo que tú quieras Fíjeme lo que tú quieras Te hablo inglés, te hablo español, conozco a la gente Tengo el tiempo, si no lo tengo, te lo favorisco, papá Cuando tú necesitas algo Llamas al tipo que conoces, al tipo que sabe Me llamas a mí ¿Quién soy yo? Yo soy la comadera Lo que tú quieras Estoy dispuesto a hacer lo que sea, papá Y bueno, le voy dando porque son las 10 de la mañana Tengo clases Agarro aquí mi bolso Le dan mi bolso Aquí hay todo, papá Reglas, guías, calculador Lo que tú quieras lo encuentras aquí Tengo mis letreristas del diario analista Tengo mis letreristas que me gusta mi prima que me quiere Que no sabe escribir Lo que importa es la intención, papá Bueno, yo le voy dando Lo voy dando No, estamos aquí Veinte minutos ya de que se le de la casa Para que hay que tener un espacio Y no pasa ni un tancudo de corazón ¿Pero sabe? Agua me viene la camioneta Para que vean, difícil que ando, vean Es lo que me toca, eh Tengo que pagar, complique de mujer ¿Ve? Y si no bien vean ahí lo que dice Ahí dice, Verónica Monaga, ve Oye, bro Este carro fue a mí, pobre Este carro fue a mí Cabo, la camioneta